Un trailero logró salir y le hizo luego de que intentara ganarle el paso al tren y no lo lograra cuando circulaba por la carretera Libra Reynosa en el municipio de Cadereyta. En una grabación desde un teléfono detrás, desde un coche, la historia como la locomotora del tren impactó la cabina del trailer y lo arrastró por más de 50 metros. Esto ocurrió a la altura de la comunidad Las Palomitas. Pese al fuerte impacto, el conductor logró salir por su propio pie de la unidad.